sin detenimiento en la tele realidad del estilo iván ruiz debe seguir desarrollando el formato iván micrófono en mano te escucho bueno en lo siento que una veces ni palabras encuentra para describir esto a este tipo quería decir algo si es el hecho de que la situación que ocurrió con esta muchacha tan joven una profesional con futuro arquitecta embarazada persona dedicada incluso a dios se había bautizado hacía pocos días el esposo publicó algo conmovedor también así es nos consterna a todos nos estremece pero no hay que olvidar que también en padre las casas otro policía aparentemente un coronel asesinó un muchacho que regresaba de un viaje lejano a su país no hay que olvidar que en santiago también el sábado mataron a un muchacho la policía nacional también la policía sí y en barahora otro y suman el caso del abogado en san josé yokoa suman el caso de los pastores en borao estamos ante hechos que demuestran que no son confiables esta gente no está pero no generalicemos no generalicemos porque ponemos en peligro el mismo sistema en muchos casos y van son muchos los casos de abusos definitivamente hay que revisar la estructura de la policía entonces yo pienso que hay que hacer algo y no es una comisión de notables que pocos saben de policía o de seguridad que nos va a sugerir que lo que tenemos que hacer bien deben ser expertos en seguridad buscar por supuesto la asesoría de fuera si es necesario pero hay que hacer algo es una prioridad evidente que el liderato actual de la institución no está funcionando es una policía heredada también es una sin querer justificar nada ahora yo creo que no se está haciendo el trabajo pero esto no es cuestión tampoco de cambiar un hombre es una estructura es un sistema que viene de atrás y que viene contaminado también vamos a ver esa parte pero hay que entrarle y con responsabilidad y que el liderazgo político tiene una gran responsabilidad porque desde el trujillo hasta hoy todos absolutamente todos se han servido de esa policía y de esa manera por eso no han propiciado esa transformación necesaria que no están porque no les conviene el refundación no y ha sido producto también bueno de una delincuencia de la que también ellos han sido parte y han sido parte porque también producto de la corrupción a ese liderazgo político o sea yo creo que haciendo un análisis un análisis honesto del problema quedarse en una mínima coyuntura sería casi una irresponsabilidad bueno este gobierno tiene un año de responsabilidad en la policía por eso digo de heredad sin justificar y se está planteando una reforma lo que tenemos que tomar en cuenta en en esas reformas son los errores que se han cometido para no cometerlo de nuevo por ejemplo hay en estados unidos y otros países la policía los policías cuando no están de servicio dejan su arma de reglamento en el destacamento en el destacamento cuando usted no está en servicio no tiene por qué andar armado eso podría ser también y otra cosa es dentro de ese entrenamiento de seis meses que es suficiente porque en eeuu eso es lo que le dan seis meses y salen entrenado que también incluyan ahí la inteligencia emocional de ese agente cómo manejar su inteligencia emocional ante un conflicto que no utilice el arma de reglamento como la primera opción porque él no estaba en el servicio pero si hubiese estado en servicio hubiera hecho lo mismo porque eso es sólo que está en su interior utilizar el arma para resolver problemas que se pueden resolver tal vez hablando una pregunta a la audiencia a la audiencia completa porque la policía represiva de la era de trujillo y post trujillo con bala guerra se entendía en un contexto de choque social entre las fuerzas sociales de izquierda y las fuerzas establecidas en un contexto de la guerra fría no lo justifico sino que lo explico ahora qué justificación tiene que presidentes en democracia como ha pasado por el por el estado el prd después bala guerra en su versión mejorada de democracia pero se murieron se mataron uno desapareció narcisazo y después entre el pld en una dañada y otra un poco mejorado en dos períodos y entra el prd de nuevo entre el prd de nuevo con hipólito cuatro años y ahora una versión distinta del prd que se llama prm pero que son las mismas estructuras políticas que es lo que está pasando porque nuestros presidentes de bala guerra para acá del 78 para acá para hacerlo porque nuestros presidentes no han sido capaces de intervenir a la policía con responsabilidad y al contrario sin excepción se ha dicho que hay que ha habido presidente que hasta miedo le tienen a jefes de policía y se ha dicho aquí con informaciones de que hay jefes de policía que han llegado al puesto porque llevan una funda de dinero a palacio antes de que por tanto está permeado por la corrupción porque el caso falcón que se dice que es el más grande se logró meter dos mil quinientos dos dos mil quinientos kilos de cocaína a puerto rico semanalmente donde está la estructura policial y mil y la complicidad entonces 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 es de todos los presidentes del 78 para acá la responsabilidad de que no hemos tenido la posible tener una policía medianamente decente al contrario agresora de quien tiene que decirlo la responsabilidad del poder político no es cuestión ni de presidentes ni de que no hay responsabilidad de todo bien esta ha sido transición dramática cambio temático cuál es el tema ahora vamos a pasar ahora porque tenemos muchas imágenes que no hemos mostrado todavía pero nuestros analistas han dado su parecer que es tan importante vamos a vamos a pasar con rokin antes de recibir a la doctora lamentablemente hay que unirse y digo lamentablemente porque es un hecho lamentable hay que unirse al dolor que tiene el pueblo dominicano cuando uno quisiera venir aquí a la televisión entretener divertir informar y no tener que lamentar nada nosotros nos unimos a todas las palabras nuestros compañeros en ese sentido mire de la vez del vehículo se presenta muy problemático es esa imagen que a todas luces es un impacto de bala en la parte superior de la placa pero en el vehículo también se presenta lo que a todas luces también es otro impacto de bala que ha pasado por alto ese que ve ahí esto es otro impacto de bala izquierdo del 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 cristal trasero del agua ese es otro impacto de bala eso contaría dos impactos de bala de lo que se tiene de las fotos y vídeos que han salido en la en el vídeo desgarrador cuando se ve a dos personas llevarse a la lastimosamente ultimada es decir nosotros esta foto a propósito tiene este tamaño y esa forma porque no queremos presentar esas imágenes pero este es el momento donde hay dos individuos en el momento de queremos ir no al morbo de ella sino es el elemento que hay dos individuos en este motor sabemos no por el de individuo no por las redes y no por las especulaciones sabemos por la propia policía que dice que él la lleva por lo tanto uno de esos dos individuos es el atacante sospechoso hasta ahora pero señores en el vídeo donde hay la persecución a la joven nosotros podemos notar esto más atención esto y luego de que pasa el vehículo pasa el motor que lleva dos personas la policía que no hay si hay dos aquí porque él estaba con su familia con su esposa y su hija y hay dos personas llevándola el panorama hay dos personas llevándola a ella y la policía comete el grave error de emitir un comunicado dando la versión del atacante al menos de su investigación pero en la versión del atacante que asume la policía para dar su reporte la policía no comunica si ha detenido identificado cuestionado a la segunda persona que andaba con el perpetrador quien es donde se encuentra en este momento de la investigación que cargos penales si alguno pudiera tener esa persona pero señores nosotros hoy vamos a tener la ayuda próximamente de una doctora al próximo ser especialista en la conducta humana que nos va a hablar algunos casos de estos que que necesitamos todos la ayuda de de profesionales de la salud mire esto que usted ve aquí es un mapa en tercera dimensión del lugar de los hechos pero a ellos lo estoy moviendo lo ve sea en la esquina de donde ocurrieron los hechos aquí hay lo que aparenta más por todos lados aquí hay una banca de lotería tiene cámaras de seguridad nosotros lo hemos confirmado aquí hay un pop o un restaurante un drink que regularmente tiene cámaras de seguridad aquí está una especie de parquecito y en esta esquina que usted ve ahí aquí ocurren los hechos hemos tomado de referencia los vídeos que han llegado de personas que estaban en el área y hemos tomado de referencia esta cantina está digamos kiosco de comida que hay aquí aparentemente los hechos ocurren aquí cuando nosotros regresemos yo tengo que informarle al país que esta joven tardó un minuto en ser asesinada y en el trayecto donde ocurre esta persecución hemos identificado más de 15 posibles lugares con cámaras de seguridad en adición país 240 metros cualquier investigador que tiene un sospechoso diciéndole que persiguió a una persona descarta inmediatamente la posibilidad de una persecución en un trayecto de apenas 240 metros eso es incongruente con cualquier tipo de investigación en cualquier parte del mundo cuando regresemos más de tarde yo sale para todos expresando experticios observaciones científicas así se expresa nuestro compañero ruskin pimentel en torno a este caso que lastima una vez más a mi institución querida la policía nacional